Amigos de Juegos Juegos y Coleccionables pues andamos nosotros trabajando, paseando y nos encontramos aquí a una niña que también es fanática de los Osos Bilderberg ¡Hola! ¡Saluda! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¡Valerie! ¡Valerie! Pues Valerie nos encontró, ella nos sigue también le manda saludos a Checo. ¡Dilala Checo! ¡Hola Checo! ¿Cómo estás? Y pues andamos por aquí paseando y nos encontramos y vamos a... aparte de mandar saludos y todo, a platicar. ¿Qué andas haciendo por acá? Pues vine a una obra de teatro que me mandó la maestra. ¿Cómo se llama la obra de teatro? Música para los ojos. ¿Y está padre? ¡Sí! ¿Si la recomiendas? Que la vengan a ver. ¡Sí! Esta está aquí en el Teatro Julio Castillo que la verdad está aquí cerca de la zona de Chapultepec y todo ese relajo. ¿Y viniste con la familia? ¿Con los papás? ¡Sí! Vine con mi papá. ¡Ahí está el papá! ¡Hola papá! ¡Saludos al papá! Y pues ya nos vio porque nos reconoció de que andamos los ositos de Build-A-Ver y demás. ¿Y qué osos tienes? Tengo... una osita llamada Ami. A mi vida. ¿Qué cosa? ¿La has vestido o apenas está en proceso de...? No, ya tiene un vestidito por aquí. ¿Ya? ¿De qué es su vestido? De Ana de Frozen. ¡Ay! Todos amamos Frozen. Y bueno, pues aquí anda... aquí hay un evento de las chicas súper poderosas. Estuvo muy divertido. Y nos encontramos y bueno, pues hay que... hay que aprovechar el viaje porque nunca nos vemos. Entonces hoy que nos encontramos, nos conocemos, podemos platicar y mandar saludos. ¿En qué escuela estás estudiando? Faja de Oro. Ok, Faja de Oro. Saludo para Faja de Oro. Mándales saludos a tus amigos y amigas. Hola a todos. Les mando un abrazo. Mándales un beso, mira. Un saludo. Beso y le haces corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Para que te vean así súper famosa. Y pues a tus maestros, a tu maestra, a lo que sea. Igual, saluditos. Qué bueno que los mandan al teatro. Está padrísimo, increíble. Y pues mándale un saludo a todos los fanáticos de Juegos Juguetes y Colocionables, ¿no? ¡Hola, fanáticos! Nosotros vamos a seguir reportándonos, andamos por aquí paseando a ver ahorita qué más hacemos. Y están viendo Juegos Juguetes y... ¡Coleccionables!